Pésimas noches a todos, cortópatas. Cuando se pregunta por mí en las encuestas, a veces se dice que doy grima, cuando yo siempre voy con la mejor intención y solo quiero agradar. Bien, pues esta noche voy a darles una velada que no olvidarán. Voy a dar grima de verdad y espero hacerles la noche imposible. Y por qué no, producir alguna muerte en la sala. No es guión, esto va muy en serio. Me habéis cabreado. No es guión, no es guión, no es guión, no es guión. Lo dirige uno de los padres de Cortópolis y por eso no entrará concurso. Y lo más importante, contiene la misma maestría que Stringless, estrenado en Cortópolis, aterrense.